Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Jornada de martes, hoy estamos a 19 de octubre, otro día más con Tavares al frente de la Selección Uruguaya. ¿Cuándo es la fecha de eliminatoria? ¿12 de noviembre es el último partido? Sí, estoy en el G-P-A, Grupo de Apoyo para el Maestro Tavares. G-P-A. Grupo, ¿qué viniste hoy? ¿Y la P dónde está? ¿No conocés la Bicelario? No, pero es G-P-A. Ah, no, no, vos entendiste mal. Bueno, ¿cómo andamos, Rodrigo? Bien, bien, acá estamos. Un día más con Tavares, la dirección técnica de Lancia, por tanto. Un día menos para que se vaya a Tavares también, no hay que ver el lado bueno. Vamos a tapar la boca a todos, que le vamos a ganar a Argentina acá en el campeón del siglo, donde realmente no está frío como el otro que te dije, con una heladera. Hoy más allá no le ganamos a Colombia, vamos a ir al nuestro, le vamos a ganar a Argentina, con Messi le vamos a ganar, ole, ole, cuando lo pasemos. Y después le vamos a ir a Chile, 1 a 0, a Bolivia, digo, a Bolivia, 1 a 0, gol del VAR, revisado en el último momento. Está, 6 puntos, y tú, usted, al cerrar el ortefídeo y todo eso que dijo el Padre. Los efínteles. Ahí está. Los efínteles. Bueno, jornada de martes, noticia que se confirmó temprano en la mañana de hoy, puentes abiertos, puente abierto, salto concordia, horario de 8 de la mañana a 16 horas. Ese celulario en el que se puede cruzar hacia la República. Bueno, vamos a comenzar a analizar, porque están todos los bagallos, el kilo y el bagallo, están todos para saltar los bagallos. No, empezás a hacer filas allá en el puente, es decir, preparo todas las compras, porque no es así nomás. Bueno. El Ministerio de Salud Pública actualizó el protocolo a nivel nacional. Te traje alguna cosita, ¿no? No exige Uruguay PCR. Te mandé ahí alguna cosita, vamos a ir analizándola. Para aquellas personas residentes uruguayas que hayan venido del exterior y certifiquen tener las dos dosis de la vacuna con no más de nueve meses de antigüedad de plazo de la segunda dosis. Pero Argentina sí exige PCR. Entonces, para volver a Uruguay no hay que presentar PCR. Pero para ir a la Argentina, sí. Entonces estamos en la misma. Mirá, ahí está. Apertura de pasos. Te traje todo. Rodrigo, jugá conmigo, papá. Te digo, jugá conmigo. Levantá centro que entro yo y cabecega. No seas malo. Te traje todo. Me tomé en la mañana para hacer esto. ¿Podrían regresar a la persona? Una captura de pantalla hizo de mañana, toda la mañana estuvo. A Uruguay, ¿eh? Sí. Bueno, claro. Mirá, podrán regresar a Uruguay, residente del país y ciudadano de Uruguay, que haya permanecido durante 14 días previo al ingreso. No entiendo esto. Bueno, en realidad es una redacción pobre, muy pobre, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Porque, a ver, lo que indica esa redacción es, pueden ingresar por la frontera, o sea, por el puente de Salto Grande, ciudadanos argentinos que estén en Uruguay, ciudadanos uruguayos que hayan estado en territorio nacional, o sea, dentro del Uruguay, por más de 14 días. Ya, pueden volver. Porque puede pasar que haya una persona, un uruguayo, que haya estado en otro país hace una semana que llegó y quiere cruzar a la Argentina y no se lo van a permitir. Tienen que estar mínimo 14 días en Uruguay para tener autorización para ingresar. Alguien que puede haber ingresado por el buque bus, por el Mena, ¿cómo es? El Lope Mena. Sí. El Loco Bus, y se hace más de 15 días que está en Uruguay y en vez de volver el buque bus, se viene para acá y quiere cruzar acá. Exacto. Puede cruzar. Perfecto, puede cruzar. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Sí, está. ¿Qué más? Ahí no tiene nada para volver. No, no, no. Para volver tiene que presentar un test PCR negativo con no más de 72 horas de realizado y después a los 7 días tiene que repetirlo. Bueno, eso es la Argentina. Argentina. Está. El uruguayo... El tema es que, a ver, para ingresar y presentar el test PCR en la Argentina lo tenés que hacer acá. Que acá te vale, ¿cuánto? Casi. 100 dólares. 100 dólares, sí, poquito menos. Poquito menos. Allá sí te sale bastante más barato porque vas a la farmacia y lo haces. Pero ese lo haces a los 7 días y eso ya. A ver, Rodrigo, entonces todo esto que estuvo en la mañana, todo el santo cuenta nomás. Explicame una cosa. Familiares que están en Salto y el otro día que vi una foto acá que salían en los diarios, se abrazaban dos hermanas que hacía un año, dos años que no se podían ver. Sí. Familiares que están en Salto y familiares que están en Concordia. ¿Cómo pueden hacer? ¿Pueden pasar para verse? ¿Pueden venir acá? ¿Pueden ir o no? ¿Cómo? Y sí, claro que pueden. ¿Y quiénes necesitan? Están presentando los test correspondientes. O sea, si vos sos familia de acá y tenés familia en Concordia, tenés las tres vacunas y te sacás un test, entonces... Lo que va a pasar es lo mismo porque si el que está en Argentina viene para acá, hacen a la inversa, el que está en Argentina no tiene que presentar el test PCR si tiene las dos dosis para ingresar a Uruguay. Pero cuando va a volver a la Argentina lo tiene que hacer. O sea, tarde o temprano tienen que presentar el PCR. Donde una de las dos partes exija dos PCR, hay que hacerlo, sí o sí. En este caso Argentina... ¿Y quiénes están trancando? Hasta que no haya un cambio en la normativa, va a seguir así. Están trancando los argentinos. ¿Cómo? El gobierno argentino está trancando, entonces. Porque Uruguay no exige nada. Trancando, no sé, trancando. Es una condición para poder ingresar. No te van a decir que no podés siempre y cuando cumplas con esa normativa. Con esa normativa. Perfecto, pero carísimo le sale a la gente. Y sale caro car. El tema es eso. Sale caro car. Porque yo insisto con lo mismo. Cuando hace un par de meses el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, hizo una conferencia de prensa, dijeron vamos a empezar a formar, a capacitar a ciertos químicos farmacéuticos y trabajadores de las farmacias para que de una vez por todas sea posible que los test rápidos de antígenos se hagan en las farmacias y sea más económico. Y quedaron en eso porque parece que el negocio no venía por ahí. Y dijeron, ¿saben qué? Dejamos todo sin efecto y las farmacias no te hacen hoy. Esto no es un negocio, esto no es la parte sanitaria. La parte del contrabando, la parte que sale hoy, yo leo por acá, leo por acá y dice indudablemente de que el 70, o sea todo, no hay nada que sea más caro que la Argentina, todo más caro, digo más barato que la Argentina, todo más caro acá. Igual ya empezaron a bajar algunos precios. ¿De qué? Presta atención en alguna góndola, como ya empezaron a bajar algunos precios. ¿Acá en Uruguay? Sí. Bueno, ahí creo que en el pueblo... Y a partir de mañana, ya esta tarde mismo. Recién me mandó un comunicado a este Grupo Puente. Grupo Puente, ¿qué mandó el comunicado? A ver, lo leemos que se lo pasaron a Mario Paniza, ahí está. Con fecha de hoy, dice, en respuesta a la dilatada medida política de permitir el ingreso, egreso de ciudadanos por el Puente de Salto Grande, el Grupo Puente concluye que nunca fue escuchado y las autoridades actuales hicieron caso omiso a las necesidades de los ciudadanos binacionales, ya que han aprobado un protocolo general sin tener en cuenta la realidad de este grupo de personas que debe trasladarse casi a diario por ese punto sanitario y fronterizo. Creemos que esta resolución fue adoptada ante la repercusión en los medios de la situación de la comunidad Puente, pero no enfocada en ellos y su problemática. Por tal motivo, repudia con indignación el protocolo implementado y queda demostrado, una vez más, la falta de voluntad política para dar solución a las necesidades... Sacame el cartel, Diego. No, el cartel. A las familias binacionales, Concordia, Salto, 19 de octubre de 2021. Tiene un registro de esto. Las personas que están en Salto y las personas que tienen familia en Concordia y viceversa, ¿verdad o no? ¿Por qué no le da un pase verde a los muchachos que vayan y vengan y le controlan que traigan el cero kilo y el cero combustible? O que nos puedan pasar en auto. Que lo vengan a buscar al otro lado, dejan el auto de este lado, pasan, lo levantan del otro lado, lo llevan, están con la familia, compartí, vuelven. ¿O no? Yo sigo diciendo que para mí se siguen ahogando en un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué no implementar lo que se implementó durante todo el tiempo en Brasil? Porque ustedes son contrabandistas de alma. Pero no es un tema de contrabandistas. Artiga, Rivera, ya lo traen en la sangre. Es un tema del paso de frontera. A ver, la persona que vive en Salto, ¿sí? Que puede justificar porque tiene su documento que nació en Salto, que tiene un comprobante, que sea un recibo de domicilio, que compruebe que vive acá y que vaya al puente y que diga, mira, yo vivo en Salto y voy a ir a Concordia. ¿Qué está hablando? ¿Toriano o en chino? Bueno, pero no es necesario un pase verde. Es necesario presentar un documento donde diga, mira, yo vivo acá, cruzo y voy a ir a... Ustedes hacían la frontera. Antes de decir papá y mamá, dicen, ticholo, cerveza, champrama, champuelo. Usted tiene una fijación con el ticholo. Pero ¿por qué venís? No se consume tanto ticholo. Acá sale más barato, siempre me dijiste. Aparte, allá no están pensando en ticholo todo el día. Bueno, rapadura. Tampoco. Y caña brasileña, ¿cómo está? Incapacidad, pero el ticholo y la rapadura no. Escuchame la cosa. Claro, acá habría que implementar algo para las ciudades. Está Colón, País Andú, Gualeguaychú, Río Negro. Pero no hay que inventar nada. Ya está. El ejemplo de Brasil. Tomen ese ejemplo y replíquenlo acá. En definitiva, señores, si quieres pasar este momento, la medida que hay son estas. Se abrió el puente de 8 de la mañana a 14 horas o 16 horas. Y tenés que tener PCR. Todos los días. Todos los días. Perfecto. Bien. Pero cumpliendo con esas condiciones y que quede claro que esta es una decisión expresa del gobierno argentino. ¿Sí? Bueno. No tiene nada que ver el gobierno uruguayo en este sentido porque Uruguay, con la actualización del protocolo del Ministerio de Salud Pública, no exige test PCR para poder ingresar al territorio nacional para aquellas personas que estén en el exterior, que no provengan de países considerados zona roja y que puedan certificar que tienen las dos dosis de la vacuna, cualquiera de las vacunas, anti-COVID, con no más de nueve meses de dada la segunda dosis. Perfecto. Entonces, lo que están trancando en este momento son en la Argentina. Exacto. Es clarito. Exacto. Medidas argentinas. Viste que hoy escribió en uno de los diarios, leílo, siempre lo informo a los dos, ¿no? La incertidumbre de lo que hoy, o ya no hay incertidumbre. No, claro, hasta anoche. O sea, hay una realidad. Y también el juego del calamaro, de Andrés Calamaro, que ayer hablábamos acá. Sí. Bueno, aconsejan a los padres que no jueguen los niños, que controlen los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, pará, pará, pará. Que no jueguen, no, que no miren. Acá dice, el riesgo del adolescente, ah, tenés mirar esta serie. Ah. Bueno, estás porque esta serie está, vos después consigues ocho amiguitos y haces un juego de calamaro. ¿O no? Yo le expliqué ayer, los juegos que están en el juego de calamaro son juegos infantiles. Tradicionales de Corea, pero que se juegan en otras partes del mundo también. Lo que pasa es que le agregan la parte sangrienta, de violencia, que es parte de ese reality show que organizan, ¿no? Pero los juegos en realidad son juegos teóricamente inofensivos. Bueno, Rodrigo... El juego de la cuerda, ¿nunca lo jugó? ¿A que tiran dos equipos de un lado y del otro? Pero claro, lo hacían estudiantinos, papá. Se hacían el juego de la cuerda de mujeres y, ponemos en medio, mujeres y hombres, o mixtos. Sí. Después hacían el... ¿Nunca hiciste el comer el alfajor y silbar? Ese estaba, este estaba genial. ¿Cómo podemos hacer un calamar chiquito acá de juego de eso? Un calamarcito. Un calamarcito. Un calamarcito, pero un hicito, llámalo como sea. ¿Verdad que es juego? Pero juego didáctico, juego lindo. Después no hiciste nunca que ponés en una fuente, ponés un caramelo, ¿no? Y lo tenés que sacar. Ponés unos cuantos caramelos, una fuente grande y vas sacando los caramelos. El que saca... Hay cinco caramelos en el marco. Juegos sanos, juegos divertidos. Claro. De competitividad, de competencia, en realidad sana, ¿no? Claro. ¿Y el del huevo nunca te hiciste? Igual, no hablemos más del juego del carnaval porque ayer a Laura me escribió y me dijo dejen de spoilear la serie. Me retó bien retado y dije... ¿Spoilear qué? Spoiler es cuando uno anticipa o dice cosas, cuenta... Pero nosotros estamos haciendo cuenta ahora. ...sobre el contenido de un espectáculo, de una serie que alguien no vio. Bueno, escuchame una cosa. El juego del huevo. Te ponés acá, me pongo yo y vos te ponés a 10 metros. Sí. Tengo acá una caja de 12 huevos. Los huevos tan... Tan caros, sí. Ahora tan... Antes podíamos jugar con el tabaco. Entonces yo digo tiempo y vos empezás a tirar los huevos. El otro tiene que agarrar el huevo y ponerlo acá. El que pasa, juega un equipo contra otro. ¿Viste? El que pasa más rápido los huevos para allá sin romper es el ganador. Esto de Antina, papá. No tenés mostrador. Ahora podemos hacer unos huevos de plástico. Cosas que si caen, bueno, no se rompen. La idea es que agarran así. Las guris se agarraban acá. Ponés mujeres del otro lado. Las mujeres, ¿viste? Que son pacas. Siempre quieren abrazar. Querían abrazar el huevo. Y se les plataba el huevo. Pará. Ponésle un poco de onda también. Eso no. Pero ¿y cómo que no? Si así era el huevo. No, eso no corre más. Mirá. Quédate, jodés. Pincha globo. Hacía uno de pinchar los globo. Definitivamente no corre más. Bueno, tenemos varios mensajes por acá. Dice Juan Danana va a venir a salto a pasear. Dicen en un mensaje. Ya tenemos todo coordinado. Una nota va a venir acá con Rodrigo que hace la nota. Y ahí lo va a preguntar de su vida. De Juan Danana. Viste que cuando te separás. Ayer había uno. No sabría ni por dónde. Juan Danana se separó. Y anda en un privado. Porque ella es el manager de Icardi, ¿no? Y de otros jugadores tiene. Ella en un chef privado. Y después cuando vos te separás acá. ¿Qué? Tenés que mandar un camioncito a sacar todas las cosas que te dan. ¿O no? Era un camioncito. ¿O no? ¿O vos le dejás todo? Bueno, yo conozco amigos que... Ay, que le ha dejado todo. Entraba como Jesús. Sí, sí. ¿Eh? Como a dar, ¿no? Pelados. Se van con los que vinieron al mundo. Peladitos. Que abran el puente y vamos todos a comprar de otro lado. Se me va la vida comprando los pañales acá. Dice un mensaje. Bueno, Víctor Hugo. Buen día, Rodrigo. Decíle a Víctor Hugo que no sea tan fanático de Tabárez. Es un zurdo que no le importa a la sociedad uruguaya. No estamos hablando política. Reconozco que Tabárez... Uy, acá me dice Víctor Hugo. De un coliflor. Era mucho juego y cero premios, dice. ¿Cómo que era? No le entregaba los premios a la gente. Siempre hablaron. Hay gente... Gracias a Dios ha pasado el tiempo. Hay uno que hasta el día de hoy... Me acuerdo que me cantaron una murga y todo. De unos chorizos. Se ve que eran 20 chorizos y fueron 18, 17. El loco quedó traumado para toda la vida. Un profe. Y siempre que hay murga... Me encantaban y todo. Bueno, está. Vos no podés hacer 10 años de estudiantina si realmente no vas cumpliendo. Lo que pasa es que hay gente que ha ido a... Hagamos una campaña. Que vuelva la estudiantina. No, no. Hay otra generación. Mirá esto. Mirá todo con los celulares. Están todos así. No, no. Hacen un juego de eso. Hay uno que se salvó. Todo con celulares. Profe. No, no, no. Claro. Antes estudiantina era otro. Era juego didático. Claro. Comunicaciones. Claro. Había uno. Frente a frente. Mirá había... Face to face como así. Cientos de globos, ¿viste? Se salvó todo. Entonces le ponían todos los varones acá y la mujer en el medio. Y yo decía allá y cada uno empezaba a poner el bombachudo del varón, los globos. Entonces después desfilaban, aquello quedaba lindo estéticamente. Y después ganaba, vos lo empezabas. Como vos. Vos irías clara para pinchar los globos. Pin, pin. Iba contando. Era un juego. Otro de los juegos. ¿Me entendés? Pero mirá esto burlice ahora. Todo cuando al calamaro, ¿verá? Todo al calamaro, todo mirándole. Nunca miró, no sabe lo que se puede calamar así. Yo no sé cómo va a ser la... ¿Eh? El Free Fire. Ah, Free Fire. Sí, está el juego. El juego. ¿Qué más de la primera vez que quieran hablar? Ah, bueno. El juego de... Que sea bien, comunicación con la mamá. Ah, está bien. Antes de la pausa, porque ya estamos pasados, me preguntan acá. Buen día, Rodrigo. Necesitaría una consulta técnica porque nadie me supo responder a esta pregunta. Y está bueno porque es un tema de razonamiento, ¿no? Y es hecho real por lo visto. Si vas a 60 kilómetros por hora y tenés 10 kilómetros de tolerancia por hora, ¿a cuánto te empiezan a multar? ¿A 70 o a 71? A los 71. Totalmente de acuerdo. Si la tolerancia es 10, 60 es la máxima. Dame un abrazo, papá. Bueno, pero pará que esto no termine acá, porque dice, me multaron a 70 kilómetros por hora. No. Fui a tránsito y no me supieron contestar. Si la velocidad máxima es 60 más 10, de tolerancia es 70. O sea, podría 70, clavadito, 70. Pasaste uno y te multaron. En realidad estás en infracción. Porque si la velocidad máxima es 60, 61 es infracción. No, pero la tolerancia... Bueno, pero la tolerancia la pone quién. ¿Dónde dice? ¿El cartel dice 60 y 10 de tolerancia? No, en realidad es una cuestión de buena fe, ¿no? Sí. Acá no. A la vuelta hablando de eso, otro terrible, otro accidente fatal. O sea, sí, lamentablemente. Esta persona que la multaron, reclamar no podés. O sea, pagar la multa la tiene que pagar porque en realidad superaste el límite máximo de velocidad. Que haya tolerancia o no, es otra historia. Pero eso es totalmente subjetivo, ¿no? Claro. Hay una reglamentación. Queda criterio del impetor. Exacto. Pero la tolerancia, tolerancia, acá me la... No. Sí, sí, exactamente. Bueno. Pausa, enseguida doblemos. Voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme. Refrescos U se destapó con una promo genial. Ahora comprando cualquier sabor de 2.25. Podés ganarte motos, TVLED y miles de Valeotras. Más tapitas juntás, más premios ganás. Refrescos U. El sabor tradicional con agua mineral. Celebramos los 80 años de termas del Arapay con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas. Compró recompensa, 30% extra, con Club del Este, hasta 6 cuotas, 3 días y 2 noches, con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos, 473-34096 y 473-25194. Arapay es de todos. Arapay es de todos. La calidad es un lugar. La saludó. Atención. Atención. Nos adelantamos en Comaja y ya empezamos a otorgar nuestro préstamo a Guinaldo. El periodo de solicitud va hasta el 30 de noviembre. Usted puede solicitar hasta el 30% de su último aguinaldo o el 15% de su sueldo. Y lo podrá pagar hasta el 30 de diciembre con un interés muy bajo. Además, como socio, podrá acceder a todos nuestros beneficios, como por ejemplo, sorteos mensuales por 20.000 pesos entre todos los socios que estén al día, devolución de excedentes al cierre del ejercicio y muchísimo más. Los esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales o visítenos en nuestra página web y Facebook para agendar nuestros números de WhatsApp. Desde el 4 de octubre y hasta el 30 de noviembre, tu préstamo a Guinaldo lo solicitas en Comaja. Tu cooperativa, amiga y solidaria. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, show de goles, las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito. Como nunca antes las viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya en La Rañaga 37 o llamanos al 473-34550 o 098-896-709. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. Deberé ser lo mejor, Santa Teresa. Por los amigos, por los afectos hay que brindar. Deberé ser lo mejor, Santa Teresa. Con un abrazo nos volveremos a encontrar. Deberé ser lo mejor, Santa Teresa. Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Deberé ser lo mejor. Deberé ser lo mejor. Sonido de especial. ¡Suscríbete! 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 jurídica, el que bueno, el frente te contaba más todo esto, los palitos, 10 palos verdes, esto, acá, acá esto, lo otro, escuchame se armaron, tiran, tiran todo siempre tiran toda cosa así y después queda en la nada el MPP por ejemplo no solamente era no sé, un 60 o un 70% pero además exige que aquellos que son representantes directos, o sea senadores y diputados, antes de asumir, dejen pronta la carta de renuncia y firmar el MPP antes de asumir tu banca tenés que firmar la carta de renuncia cosa de que eventualmente si mañana no estás alineado o no cumplís con ciertas normativas o sea que quiere decir que ahora el Partido Comunista que sacó a uno cuando dijo de que el Antel Arena le habían puesto 80 millones de más sobre lo que salía, que salía 40, salió 120 la caro, la faraona lo echaron enseguida, loco, o no sí, claro, pero en ese caso Partido Comunista no, estamos hablando del MPP nada más el MPP trabaja de esa manera Partido Comunista no trabaja de eso no, de esa manera son más, Madre Teresa son no sé si son Madre Teresa no trabajan de la misma manera que el MPP hacen todo política, son todos iguales están en los sindicatos después llegan arriba y se olvidan y el pueblo alrededor sigue viviendo los cantegriles sigue golpeando puertas para conseguir trabajo esa es la realidad tenés que decirla no te calles más ¿cuándo me callé? me voy a callar en el momento en que venga el callé yo dije verde los billetes otro malo tienen que ser verde los billetes soy honesto pero corruptible dijiste que soy honesto corruptible por supuesto pero bueno cuando lleguen los billetes hablaremos claro para todos este va a ser un mundo mejor cuando realmente los que llegan al poder después realmente se ocupen del pueblo porque para afuera es lindo hablar y decir ¿pero pasaba eso? por ejemplo porque vos sabés no, pero vos sabés que ahora todo el Frente Amplio votó en contra de que se haga vivienda para toda la gente que está sin vivienda ¿sabía eso? ¿el Instituto Nacional de Economización? no, ahora sí eso ya lo descartamos porque eso se dejó se va a sacar del otro lado ahora vos sabés que el otro día uno mirá una cosa a la otra dijo que cada senador o diputado tendría que tener una aplicación donde vos entrás y ve cuánto hace que está ahí los cargos que ocupó qué votó qué no votó cuántos días fue cuántos minutos se sentó pero eso está ¿a dónde? en la página del Parlamento ¿está eso? la aplicación ¿no? que vos puedas entrar así y ver a ver el senador en el que ahora mismo www.parlamento.gup.u y ahí tiene discriminado cámara alta cámara baja las distintas comisiones que integra cada diputado cada senador si van a las comisiones cuáles son las actuaciones cuáles fueron los temas tratados cuáles fueron los proyectos de ley presentados y que vos todo a favor la minuta todo porque la ley la nueva ley del código proceso penal que ahora voy a mostrar algo de eso que están siendo amenazados algunos fiscales votaron todos ¿no? levantaron toda la manito no todos de los tres partidos en realidad sí fue unánime el día de la votación pero no estuvieron todos presentes ¿cómo que no estuvieron todos presentes? no estuvieron todos presentes algunos no se presentaron ese día otros dejaron lugar a un suplente pero fue allá por el año 2011 pero sí fue la gran mayoría que votó y eso es clásico ¿no? cuando vos no querés votar algo y quedar bien con la tribuna te levantás y que venga el suplente y el suplente levanta la mano sí normalmente sí bueno este país o este mundo sería más justo que cuando llegás arriba y hacés porque ahora estamos haciendo este loco que hace 20 años no va a una clase yo me imagino este ahora el presidente del PCMT ¿cómo es? Fernando Pereira Pereira entra ahora a una clase y tú pero ese no entiende nada porque cuando él se fue había los bancos en madera había que enseñar a prender la computadora pero y no había computadora era muy difícil el mouse tenía que explicar cuál era claro y el pizarrón y todo con tiza ahora te escriben con otro y Marcelo Abdala secretario general publicó en sus redes sociales con alegría que fue contratado como soldador por una empresa ¿cómo? es nuevo Burdín por eso no no sabe estamos al aire este como soldador mira no me mire con cara fea no me mire con cara amenazada ¿por no? te enojás con nosotros vamos a venir a hacer este bochicha a tu programa también no seas malo voy a pegar el portazo sí bueno el tema de Abdala fue contratado por una empresa multinacional como soldador que es su profesión y publicó en redes sociales con alegría su nuevo trabajo pero nunca trabajó pero ¿qué va a hacer? ¿va a mirar la soldadora? no pero ahora lo publicó no sé cuál es el régimen de trabajo que va a tener pero publicó en sus redes sociales noticias a este lo mandaría a este lo mandaría para Venezuela porque lo adoraba ¿te acordás? el otro decía que había pajarito y este lo aplaudía y una aclaración de que la sabe porque hoy estuve leyendo un poquito me deja permanentemente con la duda hablando de los artículos de la LUC el registro nacional de violadores no está entre los artículos a ser derogado ¿cómo? el artículo 104 de la ley de urgente consideración no está incluido en los 135 que se pretende está de la reducción de pena claro que está eso sí pero no el registro nacional de violadores no está toca ayer voló ayer ¿sabes lo bueno que dentro de todo ayer voló un comisario ¿por qué? porque encubrió a un jefe de policía jefe de policía tuvo que pedir la renuncia ¿sabes por qué? no fue por encubrimiento no va a ser por encubrimiento un policía tocó un menor de 8 años una sobrina y lo encajonaban no, no no fue encubrimiento acá hubo un error en materia administrativa en el procedimiento ah ustedes le arreglan todo un error y todo o sea fue un error en el procedimiento es típico le metieron los cuernos usted dice no tuvo un delí le metieron los cuernos no tuvo un delí lo que pasó en este caso fue que el jefe de policía de Río Negro lo que tendría que haber hecho es cuando se inicia un proceso separándola una causa penal contra un funcionario policial cualquiera sea su cargo separándola y esa causa penal incluye el delito de abuso sexual que es un delito considerado grave no se tiene que esperar una resolución judicial sino que de forma inmediata la autoridad de la jefatura que en este caso es el jefe de policía tiene que separar del cargo de la persona retirarle la arma de reglamento iniciarle un sumario y por supuesto suspenderle todos los beneficios que tiene como funcionario policial lo que sucedió fue que el jefe de policía no lo hizo de forma inmediata sino que esperó la resolución judicial cuando efectivamente hubo un procesamiento ahí aplicó la normativa lo separó del cargo inició el sumario bueno todo lo que correspondía entonces lo que se criticaba es porque esperó la resolución judicial cuando lo que tendría que haber hecho era ya a partir del momento que se radicó la denuncia y se inició la causa a través de fiscalía tendría que haberlo hecho bueno y que hizo ahí tomó la determinación después de una reunión con el ministro Geber de renunciar presentó la renuncia a su cargo y ya no es más jefe de policía claro que si el que toca a un niño un pedófilo no puede estar suelto acá hay gente en el tape y ha tocado a un lado ha hecho cosas y anda en la calle bueno pero esa persona está procesada porque si se comprobó que el hecho ocurrió o sea tiene un procesamiento bueno pero que pero no fue jefe de policía pero anda en la calle no está preso no no está preso no está preso o sea que este país por eso digo está mal alguna cosa usted violó tocó a la sobrina abusó de la sobrina todo lo procesaron y anda en la calle está mal porque fue un caso un caso complicado para la justicia porque hace muchos años de esto ya tenía 8 y él 17 ¿y qué tiene que ver eso? era menor abusó a una niña sí pero era menor y ahí está el tema de los atenuantes ¿no? era una causa grave te voy a sacar ahora con tiempo para que tenemos dos bloques más porque no sea malo Rodrigo además tengamos en cuenta que como no existe la retroactividad no sea malo Rodrigo en materia de la jurisprudencia la retroactividad no existe como tal si esto hubiera ocurrido y eso sí hay que aclarar si esto hubiera ocurrido ahora con la ley de urgente consideración vigente ahí sí se aplicaban otro tipo de penas como por ejemplo el delito de cárcel porque es considerado una infracción grave o gravísima por lo tanto no solamente debería cumplir con una condena no menor a dos años de privación de libertad sino que mantendría los antecedentes penales siendo mayor de edad o sea los 18 los arrastra bueno eso sí se quiere derogar eso sí lo que no se pretende derogar es el artículo 104 que usted ha dicho varias veces que es el registro nacional de violadores eso se va a mantener independientemente de lo que pase lo que se quiere derogar es que cuando soltan un pedófilo de estos que sale anticipado porque ahora no con esta ley de LUC no salen anticipados no ¿verdad? que el barrio se entere mirá que lo soltaron o no eso no se quiere derogar no está incluido entre los artículos mira bien porque vos me estás confundiendo acá busquelo artículo número 104 de la ley de urgente consideración y ahí va a ver que no está incluido en los que están listados como 135 artículos a ser derogados pero hay alguno que sí bueno ese como le dije sí el tema el tema de también conmutar las penas a cambio de días de trabajo o de estudio ese también se quiere derogar porque en realidad lo que busca la ley de urgente consideración es para los delitos considerados gravísimos que no se pueda conmutar penas o sea descontar por días de trabajo o por horas de estudio y acá lo que se pretende es derogar ese artículo para que sí se pueda hacer pensando en la rehabilitación más que en la pena o el delito cometido y en este país vos estás seguro que todos los que están adentro se rehabilitan y yo le preguntaba hace un tiempo atrás al fiscal al ex fiscal subía hoy diputado nacional y él me insistía con esto con muchos años de experiencia en materia de derecho penal que la rehabilitación como tal no existe y mucho menos en Uruguay porque no tenemos la infraestructura tampoco como para lograrlo a ver excepciones a la regla siempre hay pero son las menores para mí un pedófilo merece poder irse en la cárcel no salir más que toca un niño lo más sagrado que hay un niño y acordate siempre te dije porque vos no sabes el motrador que los niños los borrachos no mienten cuando un niño te dice me tocó donde te tocó acá 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 no está mintiendo entonces el tipo ese la persona esa tiene que mirá fijate vos si estaremos diferentes en Estados Unidos en Estados Unidos hoy una de las notas que hay de lo que estaba mirando no sé si en este profesora embarazada detenida por abuso sexual de 15 años para adentro para adentro la tipa porque abusó ella tiene 41 y él tiene 15 bueno pero la ley en Uruguay siempre fue así cuando se trata de un menor involucrado y un mayor no importa si existe consentimiento o no se está cometiendo un delito y eso siempre fue así bueno pero tú quieres decir estamos distantes de eso estamos distantes estamos distantes y el pedófilo el que abusa niño el que sale a matar y no contempla la vida de los demás tiene que estar adentro no salir más bueno un ejemplo claro es la causa de la operación Océano que hoy la víctima principal del caso va a testificar tenemos que hacer la pausa si un güey después hablamos de eso ya venimos no saludo no saludo no saludo no saludo ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, acá me dicen en un mensaje, parece que no va para el Partido Colorado, el recaudador es el senador, no da cuenta de los números, ese es el asunto, en el Frente Amplio va para el partido, no para el bolsillo del Pepe. Bueno, lo vamos a consultar el jueves a las 20 horas, los invito a ver para crear, pantalla de Canal 8, a las 21 horas en diferido por Canal 5, vamos a contar con la licitación. La red social de hoy, por ejemplo, ahí está y sería bueno que mande el nombre y el número de documentos, digo, pues si tiene alguna denuncia la tiene que hacer, porque acá en las redes sociales lo que hace, en chatran, en su... Bueno, pero a las personas, claro, y después como es, no es así y no se ve pedir disculpas, ¿no? No, pasó con Paco Esteve, pasó con otros también, pasó con Sendik. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué pasó con el vidrio? Sí. Y bueno, no, te quiero decir de que hay a veces, las redes sociales aprovechan, dan y hablan de cosas que después no son así, pero ninguno también sale a retratarse. Eso bueno también. Ahí acá dice, buenos días Víctor Hugo, hábil declarante, típico de él, hablan de Coutinho y se pone a hablar de otra cosa, ¿será que también tiene parte en esa noticia? Que ya hace tiempo se comentaba que le sacaba plata a la gente, o se olvida, cuando no pagaban el BROW y le descontaba a los empleados municipales. Bueno, sí, pero todo... Escuchame, está demostrado eso, porque ustedes hablan acá, todo viene hace nueve años que no está, y sigue ahí, ¿verdad? Pero digo, acá es fácil hablar, pero después demostrar. ¿Vos no se acuerdan cuando se hacían todos, venía el Petraglia este de Paisandú y todo, y van ahí todo y todo y todo? Pero Álvares Petraglia, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Álvares Petraglia? Hasta luego. ¿Dónde está? Por eso te digo, ¿dónde está? Álvares Petraglia era de San Lucero, ¿no? Claro. Él estaba en el... No se mía, hace poco, se estaban circulando ahí, de que estaban dando... O los terrenos a cambio de que ponés la bandera. No se mía, que hace poco ahí están los tíos bárbaros con las bollas populares, de que están politizados, ¿o no? De que si vos sos, ponés la banderita, venís y comés, te tienen registrado como si fuera... Date un plato de comida, a ver el nombre, la elección, y dónde está, para ponerte una bandera después, para echártelo en cara. Bueno, y hablando de eso, ¿no? Trascendió las últimas horas que el Intendente Lima dijo que este jueves el Congreso de Intendentes va a analizar la posibilidad de solicitarle al Ejecutivo la extensión de los jornales solidarios, del programa, oportunidad laboral, hasta el final del periodo. O sea, que sea hasta el 2024 o 2025, no sabemos si es el periodo del Gobierno Nacional o del Gobierno Departamental, y que las Intendencias tengan la potestad de realizar directamente una erogación o una inversión para pagar el salario de los funcionarios, que no dependa de la plata del Gobierno Nacional, sino que cada Intendencia, según sus condiciones y posibilidades, pueda contratar gente. Pero la condición sería que aquellas personas que están ahora beneficiándose del programa... Vos te lo metes, puedes poner al libro. No, los que están disfrutando ahora el beneficio de este programa, ya no participen, sino que se contrate gente nueva. Y ahí está el quid de la cuestión. A ver, ¿cómo es el tema? Lo que están solicitando los Intendentes, si es que se aprueba esto el jueves, es, dame la posibilidad a mí de contratar gente para que trabaje 15 días por mes, le pago 12.500 pesos, que en la mano le quedan 10.000 y monedas, pero elijo yo... Claro, Poli, ahí está, ahí está. Ojo, ojo con eso. Mirá que te estoy diciendo que la mayoría de las Intendencias son blancas, ¿no? Sí, pero digo, son todas blancas. Está muy bien porque la gente necesita trabajar y está perfecto, pero que, por supuesto, haya mecanismos que de alguna forma aseguren que si esto prospera, va a ser lo más transparente posible, ¿no? Escuchá, Rodrigo. Que vaya todo a un sorteo de Montevideo. Queda la evidencia cuando hay política que va con la canasta, ¿no? Salcan la canasta, salen fotos, a solidario, para solidario. ¿Solidario es qué? ¿Solidario es qué? Solidario es seguir durante los cinco años y que esa familia tenga para dormir el otro día. Solidario es tratar de traer trabajo para nuestra ciudad. No es solidario darle un puesto por 12.000 porque va a aprovechar, porque ahora en la Intendencia de Montevideo, el salario mínimo, ¿cuánto es? ¿30.000, 40.000 pesos? ¿Eh? ¿Dónde? En la Intendencia. ¿En la Intendencia de Salto? Sí. No, salario mínimo, grado 3, 17.500 pesos. 17.000, decime alguno que cobre 17.000. Y grado 3 son auxiliares de servicio que ingresan. No sean malos, no existen, no existen. Dame ahora a ver qué me está mirando. No, son todos sueldos buenos. No son buenos, no son buenos. 30.000, 40.000 buenos son los de Matajara y todos los palitos ya. O sea, esos son sueldones o los de estos que están pidiendo plata ahora que ganan, ¿cómo es? 600.000 pesos el gerente general, ¿no? De la caja. Sí, la caja de profesional. Esto acá, 30.000 pesos, se te van en el almacén de la esquina. Pero la idea acá, por 10.000 pesos, vas a tener 600 empleados que van a responder a vos. No, no, 600 no. Se supone que va primero a haber un límite, pero además va a depender de la posibilidad económica. ¿Por qué? A ver, el programa de oportunidad laboral es financiado hoy a través de OPP que destina el dinero al BPS y el BPS transfiera las intendencias para que les paguen. Pero la plata es del gobierno nacional, ¿sí? O sea, es el gobierno nacional que le paga a los trabajadores que están en las intendencias desempeñando tareas. Lo que va a solicitar el Congreso de Intendentes es que se permita que el programa continúe, pero que sean las intendencias las que paguen. O sea, que no dependa de dinero que sale del fondo coronavirus, sino que sea directamente de las propias intendencias y que sujeto a la posibilidad económica de cada una, diga, bueno, yo puedo contratar a 300, yo puedo contratar a 20, yo puedo contratar a 500 y bueno, cada uno después determina, según las posibilidades, respetando el laudo o lo que se acordó por ley pagada. Siempre insistió y siempre van a hacer políticas con esto. Y lo otro, quiero dejar de claro, yo no soy tiempo a defender al senador Germán Coutinho, va a venir con vos, pregúntale, porque es grande, se defiende y seguramente va a decir. Ahora lo otro es, si a mí me dicen, te voy a dar un trabajo acá y tenés que aportar al partido o al que sea con tanto de esto, ¿yo acepto o no? ¿O no? Porque digo, yo no voy a ir y después, ah, no, no, las reglas están así, porque también los que son senadores del MPP saben cuáles son las reglas, o no, si te doy, pero mirá que te van a descontar el 50% de cosas, y bueno, aceptás si sos diputado o no, ¿está claro o no? Sí, sí, pero el Frente Amplio, el partido mismo, el Frente Amplio, como Frente Amplio, le descuentan. Y después hay sectores que descuentan aparte. Seguro, ahí está, cada uno acepta o no, o no. Si mañana te dice vos, bueno, mirá, vas a entrar al chato grande vos, 250, tenés que aportar. ¿Dónde firmó? ¿Y? Dame bolira por acá. ¿Viste? La pausa, sí, dale, el contrato está ahí. Ahí está, ahí está. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, el tema es que se supone que esta decisión no está fundamentada en un tema económico, netamente económico, sino que es un tema sanitario. Argentina todavía exige el PSOE, pero a ver, nosotros lo que pasa es que Uruguay está en una realidad bastante distinta, Uruguay está mucho más tranquilo, estamos en un promedio de 150, 140 casos diarios, se mantiene bastante estable todo, en cantidad de personas internadas, después de varios días sin casos, pero Uruguay está relativamente estable. Hay otros países que están teniendo exigencias todavía mayores, a ver, Chile exige cuarentena obligatoria todavía, Argentina es del PCR. Ey, ¿qué es la hora, papá? Bueno, empezaba un poquito tarde. Vos te dejaron hablar y hablá, propios políticos o vos te dejan hablar y sos como el maestro Tabárez, convencés a todos. Que me vaya. Al maestro entraron con seis votos en contra y los sacó seis que están con la bandera. ¿Sabés que leí un comentario de alguien que dijo, eso vino una orden de torre ejecutiva? No, no tenemos nada que ver, ahí están los multicolores. No, 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 puede que no estés tan agarrado. Nos vemos mañana, sigan, sigan, sigan mirando, chau. Presentó este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Salto Grande, le ponemos una orden de torre ejecutiva. Amén.